Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la intervención de la vecina Marinela Valencia de Esparza, le pregunta Micondominio.com Tenemos dos meses de haber cambiado la junta de condominio y que la administradora renunciara y aún no logramos que nos entreguen por la vía de diálogo. Te preguntan Elía, ¿a dónde podríamos acudir? Le digo a Marinela, lo primero y a todas las personas que nos ven en El Solidario, cuando nos escriban a info arroba micondominio.com, por favor coloquen la ciudad y el estado en el que viven, porque fíjense, nosotros podemos acudir a las fiscalías municipales, pero solo en algunos estados hay fiscalías municipales, entonces para nosotros hacerlo del favor completo y decirle vaya a la fiscalía municipal en el municipio Sucre del estado de Miranda. Hay algunas dependencias de la defensoría, hay dependencias que son de las gobernaciones, como las casas de justicia y paz de la gobernación de Miranda o unas dependencias especiales que tienen en Carabobo. Y también en los diferentes municipios de Venezuela, llámese oficina de atención al ciudadano, justicia municipal, hay dependencias que pueden, uno puede llevar este tipo de casos. Díganos por favor el lugar desde donde nos escriben para poderlos ayudar completos. Y lo que le podemos decir a la vecina es que al menos la instancia de la fiscalía municipal, que está presente en casi toda Venezuela, esta instancia que depende del Ministerio Público, de la Fiscalía General, pero es una instancia dedicada especialmente a atender este tipo de casos, vecina. Así que usted puede dirigirse a la fiscalía llevando, por supuesto, Juancho, todos los elementos para un caso, para un planteamiento, todos los anexos necesarios para que ellos pues ayuden un poquito, ejerzan presión, porque la Junta tiene que entregar, la Junta y la Administradora tienen que entregar cuentas, so pena de ser sancionados incluso. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios CMGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario.